En balo tú me andas delante Con aquel muchacho del frente Caprichos pues me están llevando Yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo Porque tú corres en peligro De una vez quiero que tú vengas Aquí mis brazos que te esperan Curita la zona se espera Para hacernos preguntas a los dos Si es verdad queremos casarnos Entonces mañana nos casas Trae tus papeles cholitos Para que te cases conmigo Primero pasamos por Sibir Y luego pasamos por la iglesia Trae tus papeles cholitos Para que te cases conmigo Primero pasamos por Sibir Y luego pasamos por la iglesia Ven pues yo lindo Vamos a agarrarles Ya le he hecho el gran nemicio Curita la zona se espera Para hacernos preguntas a los dos Si es verdad queremos casarnos Si es verdad queremos casarnos Entonces mañana nos casas Trae tus papeles cholitos Para que te cases conmigo Primero pasamos por Sibir Y luego pasamos por Sibir Y luego pasamos por la iglesia Trae tus papeles cholitos Para que te cases conmigo Primero pasamos por Sibir Y luego pasamos por la iglesia ¡Gual vaya a callar! 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 Así me atraco ya estás, sí, por eso yo quiero casarte